¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en de GSTV porque de GSTV te ve aprendiendo. Estuvimos fuera del aire unos días, es que hubo por ahí unas fallas técnicas, entonces nos sirvió para remodelar el set, para quitar el polvo y pues para ir viendo también ya para este Navidad, para este Diciembre, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a poner? Porque es de esos que ustedes saben, ¿quién no ha guardado las cosas? Y de repente, ¡ay, me encontré esto! ¡Ay, te acuerdas las luces que estaban perdidas! Mira, ya las encontré, entonces, bueno, ténganos paciencia, todavía estamos en esta remodelación, pero México a través de sus canciones, los compositores de ayer, hoy y siempre, no para, no para y bueno, el día de hoy nos vamos a ir al romance, nos vamos a ir nuevamente con un compositor que ha grabado, que grabó todos, casi todos los ritmos de la época, él nació en 1921, ahorita tendría 98 años, 92, 19, tendría 94 años. 94 años, alguien famosísimo, Álvaro Carrillo y para ello, pues Álvaro Carrillo, hijo, bienvenido Álvaro, ¿cómo estás? Oh, muchas gracias, encantado otra vez yo hoy de estar aquí, este, disculpen ustedes, pero este lunes no se podrán ir impunemente otra vez, me volvieron a invitar, muchas gracias, muy honrado, con mucho cariño. No, al contrario, Álvaro, y pues vamos a hablar todo de tu papá, que es de los compositores, de verdad, que más renombre ha tenido, que más personas ha conocido también él, pues su fama internacional y también de sus canciones más bellas, más bellas, vamos a contar ahí sus anécdotas. Tú eres de los mayores, Álvaro, lo estábamos comentando hace rato, eres de los hijos mayores. Yo soy el mayor, este, luego sigue mi hermano Mario, que tiene dos años menos que yo, luego mi hermana Ena Marisa, que por cierto se llama Ena, porque mi papá estudió en Chapingo, y en aquel entonces no era universidad, sino era la Escuela Nacional de Agricultura, y era Ena, y muchos chapingueros le pusieron a sus primeras hijas, Ena, ella se llama Ena Marisa, y después la más chica, la bebé, se llama Georgina Lorena. Mi hermano y yo somos los que nos dedicamos a la composición y a la trova, somos los bohemios, y mi hermana Marisa es pintora y escultora y estudió aquí en México y en Europa, y es la bohemia también, pero en otro rubro, una bohemia más del arte, de las artes gráficas. Y mi hermana Georgina, que no es artista, pero es muy buena para la lana, ella es la que nos administra a todos. Cuéntanos de tu papá, Álvaro, Álvaro Carrillo, te lo volvo a preguntar, ¿quién era? Bueno, él nació en una cuna muy humilde, nació en la zona de, que se conocía como Costa Chica, para nuestros amiguitos que no saben por dónde está eso, de la zona, Acapulco divide dos zonas de la costa, de Acapulco hacia Cihuatanejo, hacia Michoacán, se llama Costa Grande, así le pusieron los españoles, porque la montaña termina en el mar, o sea, le llaman Costa Grande y hay mucha montaña que termina en el mar, muchas cañadas. Y de Acapulco hacia Oaxaca, hacia Pinotepa, hacia Puerto Escondido, se le llama Costa Chica y así le pusieron los españoles, porque es llano, es todo bajito, puros, son grandes llanuras y bueno, de esa zona tenemos tres raíces, tres razas que son las predominantes ahí, la mixteca, la indígena, la española o la europea y los negros, nosotros somos afromexicanos, afromestizos, tenemos sangre también de la tercera raíz. Y mi papá no era la excepción, él era mulato, nació de mi abuelo que era güero de ojos azules, este, muy españolado y una, mi abuela que era negrita y no estoy hablando mal, porque muchas veces asusta a la gente cuando dices negro, ¿no? Racista, luego, luego. No, 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 es una raza, negro, blanco, amarillo, somos razas, ¿no? Y somos morenos, nosotros somos mestizos, mi abuela era negra y entonces salió mi papá que era mulato, por cierto, él fue la primera persona de mi familia que realmente se dedicó a la composición y tuvo el talento de componer, no había antecedentes en mi familia de grandes compositores ni músicos ni nada de eso, mi papá nació con ese don y fue el que nos lo heredó, a mi hermano y a mí, pero fue, no sé, que yo sepa en mi familia no había eso, él era una persona muy, muy estudiosa y mi abuelo, como todos los agricultores de allá de la zona, lo que quería era que sus hijos le ayudaran en el campo, ¿no? él tenía cuatro o cinco hijos y quería que todos le ayudaran en el campo, desde chicos ayudan en el campo y mi papá, en vez de ayudarlo en el campo, le gustaba leer, él gastaba todo lo que tenía de dinero en comprar libros, en comprar libros, sobre todo le gustaba mucho la mitología griega, estaba apasionado por la mitología cuando era niño, entonces mi abuelo, para obligarlo a que, a que él trabajara en el campo, le quitó todo, o sea, sus domingos y todo, se los quitó y mi papá, para comprar sus libros y todo, lo que hizo fue convencer a su mamá de que le compraron una guitarra por 35 centavos y se fue a las fiestas de los adultos y él era un coplero, coplero significa, no sé si han visto a los jarochos que de repente llegan a tu mesa cuando estás en un restaurante y te inventan ahí una copla, según como vienes vestido o con quien vienes acompañado, bueno, mi papá era coplero, pero en vez de hacerlo con música jarocha, lo hacía con la música que se toca allá que son las chilenas y así es como mi papá empezó a componer sus primeras canciones, eran chilenas y una de esas chilenas muy famosas se llama Pinotepa, pero bueno, ¿qué más quieres que te diga de Álvaro? Era lo que te iba a decir porque también le compuso a la escuela de agricultura, tiene una canción para… La diosa Chapingo, que es una canción que todos cantan cuando lloran, cuando ya se van, cuando ya se egresan, cuando ya son graduados, cantan ese himno para despedirse de la universidad y es un llanto que olvide. Música, música, una chilena, porque ahorita vamos a ir con las que… tienes peticiones porque tienes una lista increíble de peticiones aquí, entonces, Luz de Luna o… Luz de Luna es un pasillo ecuatoriano, pero con mucho gusto me lo ha hecho. Ok. Como estamos hablando con alumnos, les voy a decir que el pasillo ecuatoriano también es un ritmo que vino del sur de América y llegó a la costa y hay mucha gente sudamericana que vive ahí o que vivió ahí porque encallaron los barcos, era un banco de arena muy grande, entonces quedaron chilenos, peruanos, ecuatorianos y de todo ahí en la zona. Y este ritmo, fíjense que es al revés del famoso chuntata del ranchero, ¿no? En el ranchero, este es un bajo por un acorde. Tun, cha, cha, tun, cha, cha, ¿no? Aquí es al revés, son dos bajos, dos bajos tun, tun, por un acorde, entonces tun, 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 y suena así. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para pensar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Por si llevo tus cadenas arrastradas, en mi noche callada, que se ha venido nada, azul como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincia ni temía, a mi senda querida que está triste y está fría, Si al menos tu recuerdo, ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Gracias. Bravo, qué bonito. Oye, Álvaro, tú enseñas música, también eres profesor de música a nivel universidad. ¿Qué es lo primero que haces cuando te presentas con tus alumnos? Ah, bueno. Pues la primera cosa que se me ocurre a mí con ellos, comunicarme con ellos, es hablar musicalmente. Ah, perdón, ahí estamos. Lo primero que hago es comunicarme con ellos musicalmente. Hablamos de música con música. Primero pienso, porque también fui maestro de secundaria, de una secundaria de música, y yo siempre les decía, ¿qué les gusta? ¿Qué les gusta de la música? ¿Qué es lo que no les gusta de la música? Obviamente la gente que está a nivel universitario ya sabe que es músico y le gusta la música y está ahí por algo, pero muchas veces en secundaria muchos niños no son tan artistas, a lo mejor son más deportistas, pero hay otros que sí les gusta mucho la música, a todos les gusta escucharla, creo que es el lenguaje universal, pero siempre les platico y les pregunto cuál es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta. Por cierto, siempre me decían, es que a mí la ópera no me gusta, no era el patito feo de la música de los chavos de secundaria, era la ópera. Y en algún momento dado, yo les dije, bueno, no les voy a decir nada, les voy a poner un punto extra a quien vaya a tal ópera, porque aquí en México se presentaba en ese entonces, en Bellas Artes, una ópera muy bonita con láserito, creo que era Aida, la presentaron una temporada, entonces les dije, les doy un punto más, porque los que vayan a ver la ópera, y un punto más, o sea dos, al que me haga una reseña y que me escriba algo. Y fíjate que cuál fue la sorpresa que llegaron, no, es que llegaron impactados, y les dije, ¿sabes qué? La ópera no es una obra que tú debes escuchar en un disco o en el radio, es una obra que tienes que asistir. Si no la sientes, si no la ves, si no ves los disfraces, si no escuchas a la orquesta en vivo, pues la ópera no sirve de nada, es como si fueras, como si compraras un disco de una corrida de toros o de un partido de fútbol, ¿no? No tiene chiste. Entonces, y también les hablaba del arromanticismo, decía, bueno, es que esa canción, esas canciones son de mi mamá, ¿no? Son de la época de mi abuelita, ¿no? Las canciones de mi papá, y el estilo de boleros, ¿no? Y después les decía, bueno, en primero de secundaria está bien, pero en segundo hablamos. Y es cuando te llega el primer amor, cuando te atrapa la primera niña, que realmente te enamoras, o sea, ahí empiezas a entender las letras. Y es ahí donde ya te atrapó el bolero, ¿no? Es ya donde te atrapó. Porque el amor y el desamor son universales y es de grandes y de chicos. Entonces, este tipo de música creo que es muy universal porque precisamente toca los dos puntos de la vida que más nos estremecen y nos conmueven, que es el amor y el desamor. ¿Y cómo le llegas a… porque hay alumnos que te… que andes, los de secundaria principalmente, ¿no? Que llegan… pues es que esta materia la estoy tomando porque no me queda de otra. Y que la toman más a la fuerza. Digo, los que son alumnos de 10, los que son alumnos educados, bonitos, ya los tienes ganados. Prácticamente uno no se preocupa por ellos, pero… ¿y los rebeldes, cómo le haces? Ah, siempre hay un tipo de música que les gusta a los rebeldes, ¿no? Y que no les gusta a los demás. Por algo son contreras, ¿no? Van en contra… y bueno, este… Yo al principio obviamente les dejaba hacer trabajo sobre los grupos que les gustan. O que te gusta tal grupo, dime quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que sea su tipo de música, pero lo quiero ver en un trabajo y lo vas a exponer con tus compañeros. Ya después de eso, hablaba con ellos y les decía, ¿saben qué? No es malo escuchar la música que ustedes escuchan. Toda la música es buena y es bonita, y hay buena y hay mala de todos los géneros, ¿no? Le digo, ¿sabes qué es lo malo? Lo malo es que nada más escuches esa música. Es como si tú leyeras nada más un solo periódico o una sola revista, o un solo libro. Lee El Principito, es bueno, pero si lo lees nada más a El Principito todo el tiempo, pues no es bueno. Es bueno leer de otras cosas, es bueno leer de otros autores, es abrirse al espacio, ¿no? Entonces escucha y trata de escuchar. Es que a mí no me gusta la cumbia bueno. Hay cumbia buena y hay cumbia mala. Busca la buena. ¿Qué es buena? Hay cumbia muy, muy social, cumbia muy poética, hay bien cantada, y generalmente lo que vimos en la calle, pues no, solo comercial, pero no es lo bueno, ¿no? Y bueno, logré convencer cuando menos a dos de tres de que pudieran escuchar otro tipo de música. Y que no se burlen de la música de sus papás. Les digo, ustedes se burlan ahorita que están en secundaria de la música de sus papás, pero la música ochentera, hasta la fecha la escuchan la gente que ni siquiera, es más, estaban haciendo en los ochenta. Este, porque creo que esa música ochentera todavía fue y sigue siendo la base para mucho de la música que se escucha ahora. Es que dicen, no, es que el reggaetón, el reggaetón existe desde 1960, ya existió el reggaetón hace mucho tiempo, nada más que ahora lo rapean, pero en realidad reggaetón ya existía, no tan rapeado, pero existía. Entonces todo ese tipo de música no es nuevo, la música no es nueva, siempre va y gira y da vueltas, da vueltas. Lo que antes era nuevo, ahora es viejo, lo que antes nos parecía viejo, ahora es nuevo, nada más que cambia un poquito el estilo de tocarlo y de cantarlo. La música es hermosa, desde donde el punto de vista, ahora hay música para todo. Digo, no esperen que tenga una letra muy científica o muy poética, una canción para bailar, ¿no? Sí, yo no conozco que la música para bailar tenga, es más, la letra es lo de menos, el chiste es bailarla. Y por eso está lo del mechón y todas esas que dicen, ¿qué letra tan ríos? Pues es que no, no importa la letra, la letra es lo de menos, es para bailar, ¿no? Y hay canciones para ponerse, enamorarse, y hay canciones para desenamorarse, hay canciones para… Como yo digo, hay canciones como las de José Alfredo Jiménez que dan sed, esas dan sed, ¿no? Y hay canciones que son para otro tipo de… Por ejemplo, la música que todos conocemos como elevador, ¿no? Nunca se han interesado por ver que por qué esa música que decimos de elevador, pues es música instrumental, pero nunca la han usado para otras cosas, por ejemplo, yo a veces la usaba para estudiar, ¿no? Porque te relaja, o sea, déjate que estés oyendo ahí, como si estuvieras en el elevador, no, 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 es una música que no le tienes que poner atención, tú puedes ponerle atención a otro, pero está como música de fondo, y eso es muy padre, también tiene su función la música instrumental, ¿no? La música clásica, ¡ah! No saben qué bonito es echar novio con música clásica. ¿De qué te estás acordando? De algunos besos que alguna vez… ¿Con qué música? Con clásica, con Mozart. El papá de Mozart, Leopoldo Mozart, no estoy hablando de Wolfgang, el papá de Mozart se llamaba Leopoldo, ¡qué buena música tiene para echar besos! ¡Qué bármaro! Ese hombre era romántico y era genial, pero no tan genial como su hijo. Ahí fue al revés, ¿no? No fue el que el papá opacara al hijo, sino que el hijo opacó al papá, pero el papá era muy bueno, muy bueno, oíganlo, y es además comercial, porque de entre todos los clásicos, hay música muy ligera, no vamos a llamarla comercial, muy ligera de digerir, muy fácil de digerir, y ese es Mozart, ese es Tchaikovsky, esos son… Beethoven, Beethoven, son muy ligeros dentro de su genialidad, porque cualquiera los entiende, este, Vivaldi, ¿no? el maestro de todos ahí, bajes a veces, un poco complicado, pero, pero Mozart, y su papá es un cuate súper romántico, el Leopoldo Mozart, yo les recomiendo que traigan un, un este, en su USB, o en su iPod, tráiganse música de Leopoldo Mozart, para cuando se ofrezca, echar besos. Esto le decías a tus alumnos también, también, esas anécdotas. sí, la música tiene un ambiente, una ambientación, y un idioma para cada momento, creo que de todas las artes, es la que nos conmueve más rápido, yo digo, también me conmuevo con un cuadro, con un buen cuadro, un bonito cuadro, de algo que a mí me gusta, yo no sé mucho de pintura, pero veo un cuadro que me gusta, y te digo, me gusta, ¿no? ¿Por qué? No sé, yo no sé de técnicas, ni de colores, pero sí sé que me gusta, y lo compraría, ¿no? O que me conmueve, o la mirada, la expresión de la, de la modelo, no sé. También así es la música, hay momentos en que, te conmueve, pero te conmueve más rápido, más rápido, según cuando, imagínate que, te acabas de pelear con la novia, o con tu mamá, o algo así, siempre hay música para que te calme, ¿no? Claro. O para que te desahogues, puede ser instrumental, puede ser lo que sea, pero, o si tienes al contrario, si estás eufórico, si estás muy contento, también hay música para eso, siempre hay música para todo, yo creo que nuestro cuerpo produce música, y por eso es que la música, nos, cuando vibra al mismo, a la misma frecuencia que está vibrando nuestro cuerpo, que todos son vibraciones, es cuando nos cae bien, eso ya tiene que ver con cierta filosofía cuántica, y todo lo que ustedes quieran, pero, yo no soy muy así, muy metafísico, ni eso, ni muy místico, ni creo tampoco mucho en la psicología, ni en los freudianos, ni en los sueños, yo creo en la música, creo en el arte, creo en el ser humano, y creo que la cultura, todo espacio que ocupa la cultura, es un espacio que pierde la violencia, una persona que es culta, no puede ser una mala persona, no tiene la capacidad de ser mala persona, puede enojarse, lo que tú quieres, pero no es iracundo, puede hacer muchas cosas, pero no, trata de hacer, no lo bueno ni lo malo, trata de hacer lo correcto, porque, de buenos a malos, pues en, lo que para nosotros puede ser bueno, para otras personas puede ser malo, para los hindúes, ¿no?, en alguna religión, pero, pero siempre hace lo correcto, yo creo que, nuestra forma de, de abatir a la, a la violencia, todos nuestros problemas, en vez de, de usar las armas y la droga, es usar la cultura, y cultura, estoy hablando de que cultura, puede ser cultura deportiva, puede ser cultura musical, cultura gráfica, cultura fotográfica, no sé, debe de haber una forma, en que lleguemos, por la cultura al arte, y el arte es una droga, que te saca de tu realidad, y, al mismo tiempo, te desahoga, todas tus cargas, y, y al mismo tiempo, hace que huyas, de la violencia, y te vayas más, hacia el conocimiento, ¿no?, entonces, chavos, yo les recomiendo, de todo corazón, que busquen una actividad cultural, puede ser la que sea, no digo, no, puede ser la música, puede ser cualquier otra, actividad cultural, la lectura, puede ser, la fotografía, puede ser, cualquier tipo de arte, puede ser el deporte, una forma, en que descarguen ustedes siempre, que sea su droga, pero su droga sana, todos tenemos problemas, y cargamos en los hombros, en la espalda, muchos problemas, siempre, y así va a ser toda la vida, pero la forma de desahogarla, es, la hace la diferencia, hay quienes se meten droga, y se pierden, y yo tengo, muchos conocidos, que ahorita están, idos, están muertos en vida, y la verdad, o están en la prisión, y digo, yo no soy nadie moralista, para haberles dicho, oye, no hagas esto, cada quien hace de su vida, lo que quiere, pero, porque más, por más que les digas, de todas maneras, lo van a hacer, pero, yo creo que lo que no encontraron, fue algo como yo, como yo encontré la guitarra, como yo encontré la composición, como yo encontré la pluma, como yo encontré los libros, para descargar, todas mis broncas ahí, y cuando quiero decirle algo, a alguien, a lo mejor se lo hago, en una canción, y quedo muy satisfecho, pero no maté a nadie, esta, es mi metralleta, wow, que palabras, regresando a tu papá, como hablaba contigo, de la música, porque todo lo que nos has dicho, digo, has de haber platicado, también mucho con tu papá, pues yo, bueno, cuando yo tenía siete años, no hablamos mucho de música, pero si yo ya componía algo, no, así de, yo le decía, oye papá, es que, van a creer que estoy loco, que estoy marihuana, pero les juro, que en mi vida he hecho, he hecho nada de, con ninguna droga, la única droga que tengo es esta, pero yo cuando estaba de niño, íbamos en la carretera, el chofer, mi papá y yo, y como dejaban entreabierta, un vidrio, un vidrio del carro, del auto, se oía el paso del aire, y yo le decía, papá, estoy oyendo una melodía, y se me quedaba viendo, ¿en dónde? le digo, en ese zumbido, atrás de ese zumbido, papá, hay una melodía, y como hace, me decía, yo le decía, hace, y le se le ha chiflado, bueno, se la daré, y le decía, estoy loco, porque se me quedaba viendo, dice, no, dice, lo que me extraña, es que, tú si eres mi hijo, dice, porque yo también oigo, oigo música, en todos lados, dice, y en ese zumbido, también yo oigo música, dice, no estás loco, hijo, y luego le decía frases, ¿no? Un día, íbamos también en la carretera, íbamos hacia Tamaulipas, ¿cómo me acuerdo? Íbamos a conocer Tampico, yo no conocía Tampico, y íbamos al chofer, mi madre, mi padre y yo, mis hermanos estaban muy chiquitos, y a veces se quedaban aquí en México, con hastia, entonces yo me acuerdo que tenía como 6 años, y si hoy iba yo muy sentadito, y de repente, una neblina, estábamos en los cerros, una neblina de esas, que se cierra, y no se ve de aquí a 10 metros, ¿no? Y me quedé maravillado, yo nunca había visto un paraíso, un paraje, tan nebuloso, y verde, 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 entonces le decía, oye papá, ¿ya viste? El cielo bajó, está aquí con nosotros, y se voltea y me dice mi papá, ya te amolaste, eres compositor, me dice, que vergüenza, ya se amoló, y mi mamá, enternecida, porque yo le dije, es que ya bajó el cielo a la tierra, papá, ¿ya viste? y este, y dice, ya se amoló este, es compositor, bueno, esas son las cosas que él, este, decían, que yo no fuera compositor, era su, era su meta, decir, no, es que tú no debes ser compositores, te vas a morir de hambre, pues sí, no, no, no se puede vivir en un país como este, como compositor, donde hay tanta piratería, y ahora, pues, los compositores vivimos de nuestra obra, y, pues ahora tenemos que ser cantautores, y, pues, dedícanos también a cantar, porque si no, ¿de qué vivimos? Pero, este, es una pena que, que antes, por ejemplo, en cualquier esquina, pues, por 10 pesos, comprabas 200 y tantas canciones en un CD, y ahora con 10 pesos, pues, van a un, a un, a cualquier, este café internet, y en una hora bajan cualquier cantidad de canciones, y no, no es tanto la culpa del que las baja, sino también de que las pone para que las bajen, ¿no? Y esos son los que los están robando, porque la música, pues, aunque nos dieran un centavo de cada, de cada canción que bajan de, de internet, créeme que no pasaríamos las que estamos pasando. Oye, ya serían ricos, ya estarían millonarios. No sé, oye, pero sí te ha dejado muchas satisfacciones esta carrera. Claro, sí. Porque aparte, déjenme presumirles, Álvaro Carrillo también tiene, eh, su bohemia, también da shows, también da espectáculos, acaba de pasar uno en el Teatro Hidalgo, cuando fue, no, en el Teatro de la Ciudad, Teatro de la Ciudad, perdón. Sí. Y ahorita, ¿cuándo te vuelves a presentar y en dónde? He estado en, en lugares particulares, yo creo que va a ser en el, en el Teatro Campo, hablando de teatros, en el Teatro Campo de, de Cuernavaca, de nuestra carrera de Cuernavaca querida, va a ser el día 13 de febrero, estamos haciendo precisamente una campaña, un, con esto de que yo digo que, 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 que la cultura, todo espacio ganado por la cultura, es un espacio perdido para la violencia, lo, lo digo porque lo aprendí de todos nuestros hermanos compositores, en la SACEM, la Sociedad de Autores y Compositores de México, eso salió de ahí, y yo me he tratado, he tratado de promulgarlo, entonces, llegó a oídos de un, de un diputado local, de allá de Morelos, que se llama, Carlos de la Rosa, por cierto, un gran saludo licenciado, un abrazo, si, si, si le puede llegar, él es el diputado que está encargado, es el presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil, de Cuernavaca, de Morelos, perdón, y él, se unió a nosotros, hicimos un concurso, por cierto, con este, donde eres jurado, soy jurado, es un concurso que vamos a hacer en Morelos, donde invitamos a todas las bandas de chavos, todas las bandas inscríbanse, ya deben, si no saben de esto, vayan al, al congreso de Cuernavaca, están pegadas todas las bases y todo, este, donde, van a hacer un arreglo de sabor a mí, de la canción de mi papá, de tanto tiempo disfrutamos, bueno, ahorita que la vamos a cantar, hagan un arreglo en cualquier ritmo, en cualquier género, en cualquiera que se les ocurra, no importa, es más, puede ser no cantada, puede ser nada más un arreglo sobre instrumental, puede ser de esa forma, puede ser de cualquiera, puede ser orquestal, música clásica, rock, punk, reggaetón, lo que se les ocurra, y va a haber un jurado, que está compuesto nada más ni nada menos, que por Memo Méndez Guiú, uno de los grandes compositores, de México, que además, compuso muchas canciones para Tim Biriche, para Sas, Sasha, Benny, Ibarra, este, todos ellos, ¿no? También está el maestro, este, Felipe Gil, que ya vino también aquí, ¿verdad? No, no, todavía no. Felipe Gil es el que compuso esa canción, que canta Luis Miguel, de hasta que vuelvas, detengo el tiempo, que nadie pise, y entre muchas, y la felicidad, y otras canciones, él fue el triunfador de la OTI, bueno, él va a ser también, él es vicepresidente de la SACAM, y luego para, del lado de la música clásica, está el maestro Jorge Córdoba, un gran compositor mexicano, conocido en todo el mundo, joven también, y él va a ser también jurado, entonces vamos a ser jurados cuatro. Y con la composición, Sabor a mí, con la canción, Sabor a mí. Con el arreglo, que le hagan un arreglo. Va a haber tres lugares, los dos primeros lugares, van a abrir el concierto del 13 de febrero, ahí en el Ocampo, y el que gane, el primer lugar, va a cantar conmigo, y con mi grupo, y con todo el público, vamos a tocar su arreglo, y vamos a cantarlo juntos. Pero además hay premios, que ha conseguido el diputado, va a haber becas, este, van a, van a, siquiera los primeros tres lugares, becas, de, para música, becas para universidad, becas para preparatorias, entonces, este, yo creo que es una buena oportunidad, también, para que Memo Mendez-Gyu, y toda la gente que conoce del arte, les vea, porque además ellos están muy metidos en la industria de la música, todos nosotros podemos apoyarlos, para que ese grupo no se quede ahí, sino siga más arriba. Tenemos, bueno, en el chat, pero, déjame preguntarte, porque si no se me va, la pregunta, ¿qué esperas de Sabor a Mí?, ¿cómo te imaginas? Sabor a Mí en distintos ritmos, Sabor a Mí rap, Sabor a Mí metal, ¿qué te imaginas? Yo creo que, eso es lo que quiero, yo quiero que me sorprenda, ¿sí?, porque, pues puedes hacer un arreglo de una canción muy conocida, y hacer algo, no hagan algo comercial, hagan algo que realmente, eso es lo que dijo Memo Mendez-Gyu, hagan algo que me sorprenda, puede ser un género que no exista, inventen su propio género musical, háganlo ustedes, inventenlo, es el ingenio, con esto también se hace, pueden hacerlo lento, puede ser rápido, puede ser como quieran, puede ser raro, pero sorprendan, raro digo, porque hay música así que de repente sacan así muy gótica, me gusta, a mí me gusta la música gótica, y tienen sus acordes, tienen su forma de cantarla, a mí me gusta que me sorprendan. Bueno, ya estaremos muy al pendiente de este concurso, y a ver si vienes después a decirnos los pormenores de esto. Los vamos a invitar a ustedes, a yo y a todos. Bueno, conste, y quedó grabado. Sí, no me acuerdo. Bueno, pues vamos ahora sí a saludar a las escuelas que están conectadas en el chat, Álvaro. Bueno, pues enviamos un saludo muy afectuoso a la secundaria técnica 113 y a la 26, que están pendientes del chat, y todos los demás que no se han conectado, bueno, ¿qué esperan para conectarse al chat y poder platicar con Álvaro Carrillo? Bueno, la 113 le envía un fuerte abrazo, y aprovechando, pregunta si tiene algún disco con autógrafo para obsequiar. Ah, bueno, yo creo que todavía no, este, no tengo, mi próximo disco va a salir el próximo año, yo vendría con mucho gusto a ofrecerles, este, varios que, que, que los que pueda regalar, se los voy a regalar, y los autografiamos con mucho gusto, con todo cariño. Ya estamos, yo estoy preparando el disco, pero se tarda un poquito, o sea, hacer una cosa bien, pues no es tan rápido, y estoy produciendo otro, que es de una cantante, ¿no? Entonces, este, de una, de una cantante que ya después les diré, ahorita no quiero adelantar, pero no es una cantante conocida, pero cuenta bien lindo, y le estoy haciendo su disco, yo estoy produciéndoselo, y eso, pues me quita un poco también de tiempo para lo de mi disco, pero, ya el próximo año vendremos aquí con una cajita de discos, con mucho gusto. Los discos, para mí, son para, para mi gusto, son para, para eso, para regalarse. ¿Por qué? porque ahora subes las canciones a, a la red, ¿no? y ahí es donde, donde la, la, la que les gusta la, la compra, ¿no? Claro. ¿Qué vamos a tener en este disco? ¿Composiciones tuyas, de tu papá? De ambos, de ambos, yo creo que va a haber de ambos, yo nada más voy a poner un par de las mías, pero quiero primero dar mis versiones de las canciones de mi papá, modernizar Álvaro Carrillo, que no se escuche como trío, como piano bar, ¿no? No, 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 yo lo voy a, yo lo estoy modernizando, incluso algunas canciones son New Age, otras canciones son Rhythm, Rhythm and Blues, eh, saben lo que canta más o menos, este, eh, Michael Bublé, este, ¿cómo se llama esta gordita? Adele, todo eso es Rhythm and Blues, ese tipo de música es lo que está ahorita pegando, y la verdad, y mi papá se presta para el Rhythm and Blues, es el blues blanco, el Rhythm and Blues, ¿no? Pero, pero suena muy padre, y ahora se modernizó como yo lo dije hace muchos años que iba a pasar, yo hace muchos años dije, va a volver el Rhythm and Blues, y todos me decían, ajá, sí, sí, claro, oh, gran, este, mago, ¿no? Les dije, no, es que Rhythm and Blues todavía no se terminó de explotar, y ya se, ya ahorita, ya se modernizó, pues Adele, es un, este, otra que está ganando mucho, mucho con ese tipo de Rhythm and Blues, es este, el que es ahora el sustituto de Michael Jackson, ¿cómo se llama? Bruno Mars, ¿no? Este, Timberlake también toca mucho, Rhythm and Blues, más que, nada más que más rockeado, el Rhythm and Blues tiene muchas caras, tiene muchas facetas, ¿no? Y él es más electrónico, pero rockero también así medio, Timberlake es muy bueno, y el Rhythm and Blues está en moda, y yo creo que voy a ir sobre eso, nada más que latinizado, no voy a hacer el Rhythm and Blues de ellos, porque pues ellos son, son más bien sajones, o anglosajones, y yo la verdad, lo que pienso es que puedes latinizar, si lo estamos haciendo, con ritmos latinos, pero sin, tampoco sé llegar a ser, guarachas, ¿no? ni cosas cubanas, más latinizado, pero sí Rhythm and Blues. Oye, Alvaro, antes de pasar sabor a mí, ya que estamos hablando del concurso y todo, espérame, 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 la anécdota, porque se la conté, te digo el otro día, a Sensei Medrano, y le dije, es que así pasó, me decía, ¿en serio? Entonces, primero la anécdota, de sabor a muy. Este, bueno, resulta que después de tres años de noviazgo, mi papá pidió a mi mamá, y ya estaba pedida y dada, cuando invitaron a mi papá a ser, este, una, lo invitaron a ser padrino de una generación, de una escuela, y total que, pues ahí fue mi papá con, cualquier pretexto era bueno para salir con mi mamá, entonces, él aceptó también, porque pues era la oportunidad de salir con la novia, y bueno, lo sentaron en su mesa de honor, y en todo alrededor así la, la embuchachada, y los maestros, y entonces a mi papá le pusieron un coñac, y a mi mamá, pues el padrino, y a mi mamá le pusieron sus refrescos, porque mi mamá no tomaba, y entonces ya mi papá se sirvió su coñac, y estaba cotorreando con mi mamá, por cierto, mi papá era muy bueno para hacer bromas de cualquier cosa, y mi mamá se reía de todo lo que mi papá decía, la traía muerta de la risa, y era muy simple mi mamá, y este, y le daba un traquito al coñac, y le daba un besito a mi mamá, y ya estaba, jaja, y otro más al rato, y este, como dicen ahora los chavos, shalala, shalala, y entonces otro traguito al coñac, y otro besito, y así se la trajo un buen rato, y shalala, shalala, y este, hasta que mi mamá le dice, oiga ingeniero, porque antes, los novios hablaban de usted, eso era una costumbre, indiscutiblemente así era, y entonces, le dice, oiga ingeniero, ya estuvo suave, y mi papá, y ya estuvo suave de qué, no, pues es que usted le da un besito a su coñac, y un besito a mí, ya se me subió, ya no siento las manos, y mi papá se taca de la risa, y le dice, ay Anita, dice mire, esa va a ser mi revancha, y mi papá revancha, ¿por qué? pues mi mamá no, revancha, ¿por qué yo qué le hice? no, 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 dice, mira lo que pasa, es que cuando salimos así como hoy, y todo, ya la llevo a su casa, me voy a la mía, ya me acuesto, ahí en mi cama, y apago la luz y en la penumbra de mi cuarto, antes de dormir, pues me quedo viendo al techo, y pensando en lo que dijimos, así como ahorita, me muerdo la risa, nada más de acordarme, y de repente me palpo los labios, y me sabe a su bile, y miren que en esos años 50, las mujeres se ponían bile, pero bien, parecía pintura de coche, y entonces, entonces dice, se me queda el sabor de su bile, dice, pues ahora que vaya usted a su casa, que esté ahí en la penumbra de su cuarto, antes de dormir, viendo el techo, pensando en lo que dijimos, en lo que vamos a hacer cuando estemos casados, y se palpe usted los labios, va a tener usted sabor, a mí. ¡Bravo! Tanto tiempo disfrutamos, de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también, sabor a mí, si negaras mi presencia, en tu vivir, bastaría con abrazarte, conversar, tanta dicha, yo te di, que por fuerza tienes ya, sabor a mí, no pretendo, ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad, de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre, que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengamos, la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás, sabor a mí, no pretendo, ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad, de mi vida, de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre, que otra cosa, puedo dar, pasará, más de mil años, muchos más, yo no sé, si tengamos, la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llegarás, sabor a mí, sabor, sabor a mí. Gracias, muchas gracias. Qué bonita canción. Oye, Álvaro, ¿cómo descubres a tu papá? ¿Por qué él falleció cuando tú tenías siete años? ¿Cómo lo descubres? Tú eras un niño, no alcanzabas a comprender bien. De hecho yo odiaba la música, todos los días la oíamos, porque había muchas bohemias en la casa o porque había artistas. Ustedes lo saben, la bohemia que había en la casa, la verdadera bohemia no es aquel, o sea porque dices es bohemio, es un cuate deschalangado, así despreocupado, que le vale gorro la vida, que está jugando videojuegos y videochateando en el Facebook, no, 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 no. Un bohemio, ya también nosotros dicen que es un borracho, un cuate casi casi indigente, que anda en los lugares oscuros, buscando, no sé, hasta chicas malas, no es cierto. El bohemio no es así. Yo viví bohemias en mi casa donde había artistas, entraban y salían porque algunos se iban a trabajar y luego regresaban, ¿no? Y este, todos, algunos no eran cantantes ni compositores, algunos eran boxeadores, había beisbolistas, había deportistas, había un cura, este, había muchos tipos de bohemios, mujeres obviamente, poetisas, poetas, escritores, pintores, y salían y entraban y eran muy amigos de mi papá porque eran bohemios. Y el bohemio, no se los puedo realmente definir, pero el bohemio no es una forma de vivir, sino es una forma de ver la vida. Me refiero a que el bohemio, a veces somos muy cursi los bohemios, porque hablamos de cosas que a lo mejor a la gente dicen, ay, qué cursi eres, ¿no? Pero por eso nos juntamos los bohemios a platicar cosas que son en nuestro idioma y que nadie nos va a criticar por cursis, porque todos hablamos el mismo idioma. Cursi. Entonces, este, esas bohemias, yo las viví, me salía a la escuela a las 6 de la mañana, pasaba por mi el autobús de la escuela, y ya iba saltando gente que estaban ahí, este, este, algunos estaban ya declamando y otras así, ¿no? Iba sorteando entre las sillas para salir a la calle, ¿no? Y este, y luego llegábamos de la escuela mi hermano y yo, y ya estaban otros, pero seguía la bohemia, y así eran dos o tres días, entonces yo la verdad odiaba la música, no me gustaba a los, o sea, me gustaba mi papá, me gustaba mi mamá, me gustaba platicar con ellos, éramos muy familiares, pero el trabajo de mi papá a mí no me gustaba, y yo decía música, la detestaba, y luego me pusieron clases de piano, y yo las tomaba como quien toma clases, no sé quiénes sufren con las matemáticas, en mi caso no es, pero, pero yo conozco gente que sufre con las matemáticas igual, ¿no? que lo llevan a casi a rastras a la clase de piano, y este, no aprendí nada, pero bueno, muere mi padre, yo tengo 7 años, empiezo a ver que su música era lo que nos daba de comer, ahí lo apreciaba en ese aspecto, pero cuando cumplí 14 años y la primer chica me pegó en el mero centro, ahí en lo blando, ahí es a donde entendí a mi papá, y es a donde empecé a adorarlo, porque dije, ¿cómo puede decir esas cosas que yo siento? ¿no? ¿aquí me las hizo a mí o qué onda, no? O sea, ¿cómo adivinó? ¿cómo supo qué es lo que se siente exactamente? y cómo lo pudo plasmar de tal forma de que, no solamente a mí, sino a la persona que va por ahí enfrente, también le gusta, a lo mejor otra parte de la canción no es la misma, no es la misma parte que a mí, ¿no? y es ahí donde entendí, y gracias a la chavita, que ya ni me acuerdo cómo se llama, que por cierto ni me peló, no sé si supo que existía, pero yo trataba de hacerme presente, y creo que fui invisible para ella toda su existencia, pero también yo era muy tímido y jamás me acerqué así como para decirle, oye, este, hola, ¿no? pero sí la admiraba así como quien viera a la Virgen de Guadalupe, ya sabes, ¿no? era, no hombre, no le olía ni la boca, ¿no? era perfume para mí toda ella, ¿no? entonces ahí es a donde entiendes las canciones, y es a donde entiendes la música, y para qué está hecha, y ¡pof! ahí cambió toda mi vida, empecé a aprender a tocar guitarra yo solo, este, autodidacta, después ya Pepe Jara me enseñó un poco más, y algunos maestros que tuve, ya fui a la escuela a estudiar música, estudié música, porque muchos dicen, es que si estudio música se me va a quitar la inspiración que tengo, ¡nah! que el que estudia música se le abre la inspiración y se le abre más conocimiento, ¿no? pero bueno, yo estudié música y entonces fue cuando la guitarra y yo nos empezamos a fusionar como a coludir, como los secuaces, ¿no? como los maleantes se coluden en una secuacidad, me di cuenta que la guitarrita es una gran alcahueta, y entonces ya dejé de ser invisible, gracias a la guitarra, y entonces las chicas más guapas entonces ya se acercaban, ¿no? porque, ¡ah! toca la guitarra, ¿no? yo estaba chiquita, y eso, ¡uf! te aferras más a la guitarra, toquen un instrumento, yo sé lo que les digo, yo sé lo que... hasta tengo un amigo que dice, no, pues vas a practicar la flauta, ¡sí! y sí le fue bien con la flauta, ¿no? porque tocaba unos maravillosamente tocar la flauta, y las chavas se quedaban así como el flautista de Hamlin, ¿no? así lo seguían, entonces, eso fue donde marqué más, y entonces, ¿qué canciones aprenderte? las de mi papá, chin, están muy difíciles, bueno, pues hay que estudiar música para aprender a tocarlas, bien, aprendí, y ahí, ahí me fui, es ahí donde me tocó, y yo toqué a mi hermano, porque mi hermano en cuanto vio que las chicas me hacían caso por la guitarra, pues también la agarró él, y dijo, pues cómo, ¿no? o sea, de aquí soy, ¿no? y este, y él también agarró la guitarra, y así empezamos, él no tanto estudiando, porque él no, él, él, él estudió una carrera muy difícil, entonces no estudió tanto música como yo, pero, sí, este, a mí, yo estudié ingeniero, soy ingeniero mecatrónico, ahora tiene esa palabrita dominguera de mecatrónico, cuando yo estudié, se llamaba ingeniería mecánica electricista, con especialidad en electrónica comunicaciones de la UNAM, y también en el poli, creo que se llama ingeniería mecánica y eléctrica, ¿no? ahora le pusieron mecatrónica, bueno, soy ingeniero mecatrónico, wow, somos expertos en robótica e industrial, pero yo estudié ingeniería mecatrónica, porque me gustaba mucho la electrónica, y ahora soy ingeniero, pero de audio, trabajo en un estudio de grabación, me eduqué el oído como músico, entonces también tengo educado el oído para la grabación, y trabajé desde chavito jalando cables, porque muchos piensan, ¿y cómo le hiciste? ¿a dónde estudiaste? Pues antes no había esa carrera aquí en México, ahora ya la hay, pero pues cómo estudiábamos, nos íbamos a, yo me iba al, después de la universidad o de la prepa, me iba a los estudios de grabación, y chavo, jálame y ponme ese micrófono, y jálate estos cables, y acomoda todos en una caja, y vete por las tortas, a las 3 de la mañana, a veces, pero me tocó, gracias a Dios, con muy buenos productores, como Rubén Fuentes, como Eduardo Magallán, entonces, mientras estás que jalas los cables, y no tú te le pegas a ver qué es lo que él hace, cómo produce, cómo graba, cómo hace, y oyes, y estás ahí de, pues aprendís de oreja, ¿no? Y aprendes muchas cosas, cosas que tú me habías advertido, ellos los advierten, luego hay errores que ellos dejan, ¿no? Y yo le decía, yo le decía al otro ingeniero, ¿no? Dije, oiga, el maestro está dejando un error ahí, y dice, cállate, que dice que es el error que vende, ¡ah! Y sí, cierto, era el error que iba a vender, ¿no? Este, porque había un, un ronquito, así, una cosita ronquita ahí, que se oía así, muy sabrosona, y la dejaban, entonces, todo eso lo aprendí, jalando cables, vete por las tortas, a las tres de la mañana, vete por los tacos, y desvélate, y levántate temprano, el día siguiente a la escuela, y, y luego ya te dan chance, te sueltan unos canales, ¿no? A ver, te voy a soltar los canales del bajo, o te voy a sacar, se voy a soltar los canales del piano, de los pianos, y entonces el ingeniero te va soltando, te va soltando, y vas agarrando, tu práctica, que es a donde aprendes mucho, y por eso estudié mecatrónica, porque dije, la ingeniería electrónica me va a ayudar, y me ayudó, no nada más es grabar, es ser ingeniero de audio, también es aprender a quitar las placas, limpiarlas, darle mantenimiento a todo el equipo, soldar lo que se desoldó, los cables checar, todo eso, no nada más es así que padre, yo soy un ingeniero, y me siento a, no, no, tiene su, tiene su, su, su cosa laboral, laboriosa, y entonces, este, bueno, aquí vamos con todo esto, a, a la carrera, y que te había preguntado, cómo descubriste a tu papá, las canciones, y luego ya vino, bueno, toda la historia, y bueno, yo, la plática va a continuar la próxima semana, porque ahorita, a mí no, ahorita ya, qué choro, no, es, es muy sabrosa, y la próxima semana, yo espero venga tu invitada, mi hermana, tu hermana, este, vive en Morelos, pero hay que, ojalá y, ojalá y se pueda, ay, esta se viene con Ceci López, nuestra productora general, eh, pero te quiero preguntar, cuál fue la canción que dijiste, mi papá sentía lo mismo, que yo siento ahorita, ah, sí, con mucho gusto, se las voy a cantar, este, cuál fue, déjame acordarme, es que son varias, no, yo con esa niña, yo con esa niña, hijo, este, bueno, es, es, a ver si, se llama, se llama, seguiré mi viaje, dice así, ya, todo lo llenas tú, yo no soy, nada en ti, y te voy a dejar, al fin, tú eres feliz, ni lo vas a notar, soy dolor, que nunca te ha dolido, soy, amor, que a fuerza se ha metido, soy, una simple comparsa, y por eso me voy, y no, no sufriré tu altivez, aunque puedas vivir, con el mundo a tus pies, sin mi más grande amor, tan pequeño lo ves, me haces menos, y ese es mi coraje, y si no te gusta, lo que traje a Dios, que de algún modo, seguiré mi viaje, no, no sufriré tu altivez, aunque puedas vivir, con el mundo a tus pies, sin mi más grande amor, tan pequeño lo ves, me haces menos, y ese es mi coraje, y si no te gusta, lo que traje a Dios, que de algún modo, seguiré mi viaje, a tu un lado, que de algún modo, que de algún lado, que de algún modo, que de algún modo, bueno, pues gracias por haber estado, aquí, en DGTV, en México, a través de sus canciones, los compositores de ayer, hoy y siempre, el próximo lunes, todavía Álvaro Carrillo, y ahorita, nos vamos para radio, va a estar en vivo, yo sé que el programa, generalmente es grabado pero honor a quien honor merece y Álvaro va a estar en vivo ahorita en radio así que un beso y nos vemos, soy Joey, hasta luego. Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!